¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Como les platiqué, hay muchas cosas que disfrutar en la Feria del Mole 2017. Mejor hablo un poquito más despacio porque si no luego se me lengua la traba. Y estoy con la damita que se llama? Jovita Chávez. Señora Jovita, platícanos un poquito de todos los productos que tiene aquí. Pues tenemos lo que es el polen, jablea real, jabones, shampoo, cremas. Tenemos para dar fuerzas, tenemos energéticos. Yo creo que me va a dar un kilo de esos porque ando con unas ganas. Claro que sí, como guste usted, aquí estamos para servirles. Oye, pero mejor platícanos, ¿todo esto viene de la miel, de las abejas? Sí, todo viene elaborado con el producto de la miel. ¿Natural? Natural, todo es natural, no le contiene químicos ni conservadores. Ya lo ve, invítale a la gente y conozca su puesto. Claro que sí, gusta probar la miel. Aquí en su canal Ritmovisión.